Justin Bieber anuncia concierto en el Metaverso. Te contamos de qué se trata. Bieber dará un salto al Metaverso con un concierto interactivo el próximo 18 de noviembre, mismo que conjugará el mundo del gaming o videojuegos, la captación de imágenes a tiempo real y una actuación musical en directo. Bajo el título de Justin Bieber, An Interactive Virtual Experience, será un anticipo de su próxima gira, Justice World Tour, y podrá seguirse a partir de las 6 de la tarde horario de la costa del Pacífico en Estados Unidos con más emisiones los días 20 y 21 de noviembre para el público de todo el mundo. La tecnología de la plataforma Wave permitirá que el canadiense se convierta en su avatar digital e interprete un concierto íntegro por primera vez en el Metaverso, dándole a sus seguidores la oportunidad de aparecer en directo sobre el escenario junto a su artista favorito e influir en su actuación. Asimismo tendrá ambientes en tiempo real.